¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Manolo34 y el día de hoy estamos aquí en Joyería Luqui. Ellos se encuentran en lo que es la Plaza Apartado. ¿Sí se llama así Plaza Apartado? Sí, Apartado 31. Apartado 31 y estamos en la tienda número 2. De todas maneras yo les voy a dejar anclados todos los datos en la caja de información del video para que ustedes tengan el acceso al número de teléfono de la tienda, también la ubicación de Google Maps y obviamente la dirección también escrita por si tú no eres de la Ciudad de México y no sabes andar por acá. Yo ahí te pongo el pin, nada más le das clic y vas a llegar directamente a la tienda. Y bueno, nos estaban comentando algunas promociones, pero ahorita sobre el video se las voy a decir completas para que ustedes tengan toda la información. Y bueno, ya saben, antes les repito, suscríbanse al canal, regalame un like en este video y sobre todo, pues sigue compartiendo todos los videos. Recuerda que estamos en todas las plataformas, en Facebook, Instagram, en TikTok y también aquí en el canal. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienen aquí en Joyería Luqui. Así que quédense hasta el final del video. Vamos a comenzar con la ubicación. Esta es la entrada de lo que es Apartado. Si ustedes vienen sobre la calle de Peña y Peña se convierte en Apartado. Esta es una placita que, bueno, no tiene mucho tiempo. Ellos están aquí dentro de la plaza y los van a ubicar porque así están. Miren, dice Joyería Luqui. Y bueno, aquí van a estar atendiéndolos siempre. Pero vamos a ver, aquí nos está apoyando una chica. A ver, Carla. Sí. Carla, ¿nos puedes decir, por favor, las promociones o cuál es la dinámica de compra? Pues mira, ahorita tenemos una promoción que en la compra de $2,000 pesos se te regala el 20% en mercancía. Aclaremos, en mercancía. Ya que mucha gente lo quiere en descuento, en dinero y la verdad no. Es en mercancía. Entonces, a partir de los $2,000 se le da el 20%. Obvio, si su compra es más grande, su regalo es más grande. Ok, pero ahí está la información muy clara para que no se confundan. Sí. Y el mínimo de compra, ¿hay algún mínimo de compra? No. No, pueden comprar desde lo que... Sí, desde una pieza ya se le maneja mayor. Ok, ¿y para los envíos foráneos? Sí, manejamos nosotros con lo que es la empresa de FedEx. Y ya sea que... ¿No te puedo sacar? Sí. ¿Sí te puedo sacar? Ay, no, no. No, 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 ok, ok, ok. Y yo, ay, no, no, no. Este, los envíos ya que corren por su cuenta. Ok. Entonces, trabajamos, este, pues sí, con foráneos, este, con toda clase de... A todos lados. Muy bien. ¿Y los horarios de atención? Son de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde. Nueve y media a cinco de la tarde, ¿de día de lunes? De lunes a sábado. Bueno, ¿los domingos nada? No, domingos nada. ¿Qué letra me dijiste? Ya ya me la van a decir. Ok. Y bueno, aquí les voy a dejar la tarjetita que nos están dando aquí para mostrar toda la... Bueno, toda la información. De todas maneras, si tú no la ves o se te pasa la información, yo la voy a dejar anclada todo el tiempo en el video. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que... ¿Por dónde empezamos? Tú dime, tú. Yo te sigo. Pues si gustas, de este lado. Ok. A ver, vamos a seguir. A Carla, no nos quiero salir. Lo que tenemos aquí. Las arracadas. Estas son de acero. Tengo desde los 20 a los 30 pesos. Ok. Todo tiene su precio, ¿no? O sea, se cuenta que esta hilera es de 20. Ajá. De hecho, mira, su precio de los productos son los primeros dos dígitos. Como este tiene un costo de 30 pesos. Y eso sí. A partir de ahí se pueden guiar cuando ya lleven la mercancía para que tengan ahí como que... Ajá, sí, porque hay muchas veces que dicen, ay, es que cómo voy a saber tantos precios y ya no hay pierda. Ok, eso está súper bien. Y todo lo que tenemos aquí, por ejemplo, ya agarró de ahí, ese es de 20. Ese es de 20 pesos. Y es oro laminado y acero inoxidable. Sí. Sí, es lo que trabajan aquí. Muy bien. Y miren cuántos modelos. Estas también son arracadas. Sí, esa es... Bueno, es tipo arracada, pero... Mira, esta tiene un costo de 25. Ah, miren qué bonitos están. Ok. La tengo en dorada y la tengo en platea. Y desde una pieza ya es el precio. Sí, ya desde una pieza. Este es el precio, aunque lleven muchas piezas. Y aunque lleven mucha pieza, mucha mercancía, ya el precio mayor a partir de una pieza. Y vean cuántos modelos aquí hay, otros modelos diferentes. Y tamaños, también hay muchos tamaños. Por ejemplo, les vamos a mostrar este. Vean, este está más grandecito también. Y bueno, este es el área como de arracadas, ¿no? Después... Mira, este lado también tenemos un poco más de arracada. Esta ya es de oro laminado. Ok. Estas ya son más grandes también. Muy bien. Muy bien. Aquí están otros modelos diferentes. Y tienen... Tengo desde los 40, 35, 30 y 20 pesos de este. A ver, vamos a dar un paneo rápido aquí. Para que vean, todos los de aquí son de 40 pesos. Para que ustedes tengan ahí los modelos. Y me imagino que va cambiando el precio por el tamaño. Sí. O sea, mientras más chiquita, obviamente baja el costo. Este parece como oro florentino, ¿no? Sí, que de hecho trae los tres oros. Los tres oros. O la tenemos así también lisa, mira. Ok, para todos los gustos, ¿no? Para... Miren qué bonitos están. Y me decías que... Bueno, aquí van bajando, 30, 30, 30. Y luego nos vas a mostrar ahora unos... De este lado tengo las de 20, 25 e igual de 30. Que ya son más pequeñitos. Sí, hay un poco de diferencia, ¿no? Mucho. Mira, este es de 20 y este es de 25. Ok, pues las dos están padres, ¿no? Y hay muchísimas. O sea, hay mucha mercancía para que ustedes inviertan en esto. Y también puedan abrir su negocio. Puedas iniciar tu negocio. Y ya sabes que todo esto... Pues siempre se vende muy fácil. Porque a toda la gente le gusta andar como... Combinadita, ¿no? Porque todo lo que está de moda. Como estos ojos turcos que son como tendencia, ¿no? Ah, este es un rosario. Lo tengo en 65 pesos. 65 pesitos. Es de oro laminado. Sí. Mira, cambia un poquito. Mira, este es circular y este es como tipo corazón. Ah, el ojo. Ok, ok. El diseño, este es... Igual a cruz. La verdad, también cambia, mira. Ok. En 65 pesos. De este lado también tengo este. Es de oro laminado. Estos son de acero. Tengo desde los 40, 55 pesos. Todo este es rosario. Ajá. De este lado también tenemos los que son igual rosarios de oro laminado. Tengo de 85 y de 95 pesos. Incluso estos para regalo se ocupan mucho. Pero bueno, para las comuniones y cosas así. Bueno, porque luego ya la gente nos regala también oro, ¿no? También con... Ya no se puede salir a la calle tan boreado. Y de este lado tenemos unos en oferta. Miren, les comentaba que según sus precios son los primeros dos dígitos. Ok. Este estaba en 95 pesos y ahora se va en 75 pesos. Y aquí dice remate. Para que sepan que lo que está en oferta es que es remate. Sí, claro. Solamente el ojo de rosario que está aquí. Solamente este. Este que tiene descuento ahorita. Así que hay que aprovechar. El descuento no sabes cuánto tiempo va a durar o hasta cuándo. Ahorita tiempo ilimitado. Ahorita en cuanto vean el video, pues obviamente luego lo hagan su pedido. Y digan, ¿sabes qué? Lo vi ahí con Manolo para que luego alcancen las ofertas. Y miren, estos son aretes como más así como para un vestido de noche. Este es igual el arete de oro laminado con circonia. Ah, con las arracadas tipo hubies. Ah, miren, este es lo de las hoogies. Ahí están. Esas están en 25. 25 pesos. 25. Estas arracadas son las más grandes, ¿no? Sí, son de 40. 40 pesos. Pero esa sí está el tamaño de la palma. Bueno, no anda tanto. Sí están grandes. Muy bien. Ahora vamos a pasar de este lado. Que tengo pulso erático pulso. Ok. Miren qué tal es. Tengo de 20 y de 25 pesos. 20 y 25 pesos. A ver, la voy a poner aquí para que le dé la luz más bonito. ¿Ese es de 25? Sí. Sí. Porque es más grande, ¿no? Y esta, así como esta, en 20. Mira, es un poquito más de... Más finita, ¿no? Más finita. Ok. Igual hay bastantes modelos. De 25. 20 y 25. Ahí están todos los modelos de pulserita. Todo lo que está aquí es pulsera, ¿verdad? Es pulsera. Ok. De este lado. Igual tenemos pulsera. Ah, ya están más grandes, más rudas, ¿no? Para los hombres que les gusta andar así como que con los fierrotes. Miren qué padres están. Este, por ejemplo, ¿en cuánto está? Este está en 50 pesos. Está súper bien para la banda que le gusta mucho. Así está otra en 40. Ok. Ahí está, para que anden como grupo firme y todo. Igual es un poquito más delgadita en 30. Ajá. O la más finita en 30, igual. ¿30? Estas son de oro laminado. Ok. Porque de este lado tengo lo que es la tipo es clava. Ajá. Esta es acero. Ah, o sea, viene como chapeadito. Bueno, así como chapea, ¿no? Pero es acero. Es acero. Ok. Oye, y por ejemplo, ¿esto más o menos qué promedio tiempo o el tiempo de duración que te dura como... Con el colorcito? No sabes. Pues va de unos ocho meses a un año. O sea, también hay que cuidarla. Igual hay que quitársela para que no se vayan a bañar y hagan todas sus actividades. Porque pues así la... Si la cuidas, obviamente te va a durar más. Estas son de 35 y son de acero. Todos los que están aquí. Hay muchos modelos diferentes. Como esta es como tipo cubana, no. No. No, 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 ¿verdad? Y luego... Tengo aquí de este lado lo que es la torsal. Ahí está padre. Igual tengo de diferentes tamaños. Este está en 30. Ajá. ¿Y también es acero? No, este es oro laminado. Esta la tengo en 25 y este en 30, mira. Ok, esto es lo de loco. Sí cambian un poquito. Oye, ¿y este también lo venden en cadena? O sea, para el cuello, así de estorzal. No. Sí la manejamos, pero ahorita por el momento no tenemos. Ok, porque está muy padre también. Y de este lado, ¿qué bonitos están estos? ¿Qué son? Esta es pulsera. En 40 pesos. Ok, tiene mucha piedrita. 40 pesos como es. ¿Qué tanto tiempo tienes? Ay, si la agarré de aquí, no. Sí. Es de acá. Bueno. Muy bien. Y luego acá hay unos corazoncitos, ¿no? O sea, ya saben que... Ajá, de este lado son pulseras. Ajá. Estas son de oro laminado. Igual en 20 pesos. Ahora me estoy aprendiendo los códigos, Barda, para ustedes... Miren ahí los precios. 20, 20, todo esto. En la parte de hasta abajo tengo lo que es la tobillera. Ah, ok. Eso solamente es para abajo. Ah, sí. Es tobillera. 25. En 25 pesos. Es oro laminado. Ok. Y también eso es como tendencia. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí están los modelos. Y de este lado... De este lado tengo pulseritas en 18 pesos. Igual con el ojito turco. Sí. Miren cuántos modelos. Este es como el área de hombres aquí. Nada más, ¿no? Sí. Lo más rudo. Lo vamos a parar. Y aquí está como más finito para las chicas que les gusta traer así como cositas de corazón. 18 pesos las de este. Ah, no. La mayoría son en 18. Sí, he hecho toda esta pared. Aquí en 18. Ahí están todos los modelos de 18 para que ustedes los tengan. Y hagan sus pedidos. Este que viene siendo como dos piezas. Ah, no. Es una pieza. Es un grado la pieza. Ajá. Este es como que de la suerte o algo. Tiene algún... Este lojito turco. Este, la mano de Fátima. De este lado tengo lo que son las pulseras. Es igual con muchos brillitos. Ok. En 30 pesos. O tipo circonias. Bueno, así como piedritas, ¿no? Y luego de este lado... Mira, de este lado tenemos más pulseras como las que acabamos de ver anteriormente. Ok. Hay búhos mariposas. Y son diferentes diseños, mira. Maripositas. Florecidas. Búhos. Ahí está. A ver que se ve mejor. Ah, miren. Este es un búho. Y es pulsera doble. Ah, ok. Se ve más padre. Se ve como más... Ahí, con más cositas. Y este está en 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Sí, hay muchos colores también y muchos modelos. De este lado tengo paquetitos de aretes. Es oro laminado con circonia. Es arracada. La tengo en 160. Tengo de 235. De 190. Pero este cabe mencionar que es todo el paquetito. Ajá, todo el paquetito. Ya tú le puedes ir sacando aquí por juego. Sí. Y obviamente recuperas también con ganancias. De este lado también tengo lo que es el broquel. Ah, muy bien. También viene por paquete. Ajá, viene por paquete y viene con su cajita ya individual. Ah, con su tapa y todo, ¿no? Para que lo tape en 140. El paquete que viene siendo con 12. Te pones un poco otro 12. Sí, ¿no? 12 pares. Ahí están 12 paresitos. Este tiene menos, ¿no? Son dos, seis. Seis. Es como media docena. Y luego están esos que son... De este lado tenemos lo que son el paquetito de aretes. Este es de acero. De muchas figuritas. Ajá. En 30 pesos. Ah, ok. Este sí está accesible. Bueno, los dos están accesibles, pero para alguien que vaya empezando, eso pues me llevo a... Muy bien. En 30 pesos. Y vean cuántos modelos también tienen aquí de manzanas, corazones, coronas, ojos, un trébol. 30 pesos todo lo que está viendo. En la parte de arriba también tengo otros. Igual es acero con un cristalito. En 55 pesos. Que son los que están viendo en pantalla todo este 55. Y me ha de quedar como de a 4.50 más o menos el par. O sea que si lo ponen a 10, rápido. Eso también igual te queda, creo que, semano recuerdo, como de a 2.50. Igual parejo de a 10. Es un súper negocio. O sea... Recuerden que siempre lo más pequeñito es donde se gana más, es donde pueden invertir. Miren estos qué bonitos están. Son cisnes. Estos tienen un costo de 65 pesos. 65. Este también viene siendo tres pares, ¿no? Tres juegos diferentes. Sí, tres pares. Y todos vienen diferentes, ¿no? Eso viene combinado. Aquí todos los jueguitos son combinados. Wow. Estas ahí están muchas con piedritas también. Ok. Todo viene por tres. En estas de aquí. Ajá. En estas otras también vienen en tres. Pero estos traen arracadas. Ok. Miren. Ahí están los arracadas. Estos son como broquelitos. Ajá. Y las otras son arracadas. En 55 estos que traen arracadas. 55. Es la diferencia de estos acá. De los anteriores. Y también viene combinado. Y hay muchos modelos con arracadas. Son diferentes con piedrita, arracada y todo, ¿no? Ok. Y lo de arriba que son collares. Es un juego, ¿verdad? Es un juego en 75 pesos. Trae pulsera, collar y aretes. Ok. Ese es todo el conjunto. Por ejemplo, ¿se ocupa más con la cueva para fiestas? Pues sí. Y ahorita además quiere servir en 10 de mañana. Ah, muy bien. Sí, también para que se vayan preparando. De este lado tenemos estos jueguitos. Ajá. Es un paquetito. La verdad viene muy completo porque trae anillos, aretes y un collar. ¿Y este está en? 33 pesos. Es de oro laminado. Ese sí viene bien surtidito, ¿no? Y no está tan... Igual si lo van separando, saben que van a recuperar su dinero súper rápido. Ah, yo vi estos que son los Pandora, ¿no? Ah, este tengo tipo Pandora. Ok. En 80 pesos. Trae aretes. O sea, no solo es la pulsera, sino viene con... No, sí. No, con aretes. Oye, pero ya... Ah, no, ya vi que están acá todos. Sí. Ahí los dejó por ahí. Ok. Y aquí hay más, este... Estos que son... Este es fin de semana para niñas. ¿Eso va en la mano? Sí, claro. Ah, o sea, para una bebé. Es una pulsera, sí. De hecho, es para niñas. Mira. Ya que son muy pequeñitas. Cabe la manita de una bebecita. Y de este lado tenemos lo que se llama el semanario y este es fin de semana. Ah, fin de semana son tres y este son toda la semana completa. Exacto. Ok. Para algún detallito que hay en que nació algo mal también. Esto te lo vamos a poner. Y luego pasamos... De este lado tenemos la de tipo... Bueno, tipo arracada en 20 pesos. Es de oro la mina. Viene como trenzadito, vean. Qué chido. Yo te lo sacaré una para... A ver, puedo mostrar. A ver. Para que se vea más o menos de ahí. Qué tamaño son. Ah, sí, qué bonito está. Se ve diferente de afuera, ¿no? Como con la bolsa. Muy bien. Y está grandecita. En 20 pesos. Todo lo de aquí, 20 pesos. Ahí está. Echenle un ojito para que escojan sus modelos. Estas, por ejemplo, son mariposas. Son mariposas. Este es como el que mostraste, ¿no? Ajá. Y luego ahora sí llegamos al área de las... De la Pandora. ¿No? Ok. Miren cuántos modelos chiquitos. Estos, no todos tienen aretes. A ver. No. Como la que vimos anteriormente, esta es de 80 pesos con arete. Tengo la de 75 que es ajustable. Ah, ok. Este es como un resorte. Lo notable es que se estira, ¿no? No. ¿No? No. Mira, te voy a enseñar uno. A ver, la voy a poner aquí. Claro. Mira, trae una cadenita para ajustar. Ah, ok. A eso nos referimos con ajustable. O sea, que si es una mano muy ancha, la vas a ajustar. Ajá, la puedes ajustar. Ok. Esta la tenemos en 75 pesos. Ajá. Tenemos la dorada en 55 y tenemos la plateada en 40 pesos. 40 la plateada como esta. Ajá. O sea, que está muy bien porque hay todo tipo de gustos para quien quiere todo el paquete con aretes, para quien quiere nada más decir la pulserita. Y de esta no hay para pequeñitas, para las mías, o sí hay también. No. Puro... Sí. La ajustable, ¿no? Sí. Ay, ya me estoy dando. Y bueno, vean aquí cuántos modelos. Estos son los corazones. Hay ositos, estrellas de mar, conejos, estrellas. Este para los que son músicos, ¿no? Sí. Miren también qué bonito. Sí, una nota muy bonita. Está bien muy bonito. Este también está padre, este negro. Piedras, estrellas. De esas siguen muchísimos modelos. Ya nos dieron los precios de todo ese modelo. Y luego pasamos a estos que son... Estos son aretes de acero. Ah, ya vi. Son dos aquí. Se veían muy grandes. Es que se ven como muy grandes. Sí, de hecho sí están un poquito grandecitos. Ahí está. ¿Y estos están en 28? No, estos están en 30 pesos. Ah, estos en 30 pesos. Uy, esas suenan. Para que cuando caminen, digan, ya llegó mi mamá. Ahí están esas como monedas. Igual hay varios diseños. Vean cuántos modelos tienen aquí. Aquí para el esqueletito de los pescados. Esos tienen muchos, muchos modelos también. De este lado tenemos lo que es el arete tipo trepador. Tipo trepador, así se llama. Ah, ok. Lo he visto, que se agarra como de la oreja, ¿no? Ok. Por si lo estaban buscando, aquí lo tienen. Ahí está. Oye, qué chido. ¿Ese cuánto vale? En 28 pesos. Todo esto es trepador. Sí. Miren qué locochón. Ok. A ver, vamos a ver otro lado. Y luego pasamos a estas pulseras. Son como tejidas, ¿no? Ajá. Estas igual, son de oro laminado. Bueno, el detallito de la manita. ¿Podemos acariciar? Claro. Por favor. Mientras Carlos lo saca, vamos a seguirles mostrando aquí más modelos. Miren, el color afuera se ve muy chido. ¿Ese se estira? ¿Es como con resorte? No. Ah, no. Es ajustable. Es con hilito. Ah, ok. Estas tienen un costo de 15 pesos. Ya sea así, con alguna figurita. ¿15 pesos? En 15 pesos. Esta nada más es pulgarita con ajustable, ¿no? Sí. Y aquí en la parte de aquí abajo, todas estas las tenemos en 10. ¿Qué viene un poquito más finita? Sí. Un poquito más delgadita. Más delgadita. Estas están muy buenas las de colores de arriba. Muy bien. Y arriba dice pulsera doble. O sea, dos pulseras. En 25 pesos. En 25 pesos. Igual son de ojito de... Turco, ¿no? Ojito turco, manita de Fátima. Igual, veinticinco. Te está saliendo como a 12.50 cada pulsera. Mira. Muy bien. Recuerden que yo siempre les recomiendo que le multipliquen por 2.5 para que tengan la ganancia. Y los gastos que les genera venir, estacionamiento, pasaje, todo, todo. 2.5 para que les salgan sus cuentas. Es una recomendación. No es una regla ni es obligatoria. O sea, solamente es algo que yo les recomiendo. Y estas de acá, de este lado, 25 pesos. Es 5 también pulsera doble. 25 pesos. Ya trae este. Bueno, trae diferentes figuritas. Un poquito más sencillita que la anterior. Ok. En 25 pesos. De este lado tenemos unos tipos brazaletes. Ajá. Tengo de 75 y 85 pesos. Wow, este también se ve poderoso, se ve. Muy bien. 25 pesos. No, este 75 y 85. Ok, con razón se ve poderoso. Viene mejor que los otros, ¿no? Bueno, los dos tampales nada más que se ve más apantallador. Y luego estas de caucho, ¿no? De correa de caucho. Estas las tenemos en 25 pesos. Estas es como ajuste. Bueno, con broche y esta ya es como... En imán. Ajá. Ah, ok. Miren. 25 pesos. También la otra redonda, ¿vale lo mismo? A ver, la voy a bajar. Esta está en 110. 110. Esta es la que dices de imán. Ajá. Y de este también hay muchos modelos. También hay como con oro laminado. ¿O es oro laminado? Es acero. Es acero, ok. Chequen todos los modelos. 110. Y hay así como redondo, bueno, con bolitas. Ahí están todos los modelos. Toda la hilera de arriba, todo vale lo mismo, ¿verdad? O sea, todos los... Ah, no, estos son de 125. No, estos son de 125. Y la de San Pedro es de 120. 110, ok. Mira, y también tenemos esta en 110. Que es triple. 110. A ver, voy a poner la mano. No, no es acceder. Vean ahí cómo se ve banda. Para que vean más o menos el tamaño. Listo. Que hay muchos modelos. Tienen ancla de barco y... Bueno, que estos son como marinas. Esta, 30 pesos. En 30 pesos. Ahí está. ¿Cómo es 30 pesos? Ah, también esta pared. Está bien finita esta. Y hay con grecas, banda, también. Ese está en 70 pesos. Sí, ese está en 70 pesos. Que serían como este. Ah, ok. Esto es como tipo de ruedas, ¿no? Ahí viene. Y hay muchísimos modelos. ¿Ese sí es como el torsal que vimos allá? Ajá, tipo brazalete. Para caballero. 55 pesos. En 55 pesos. Ah, también. Está rubo aquí. Oye, por ahí he visto con pesas. No lo trabajan. No. Ni les ha llegado. Ok. Sí, ahí está. Vi como tipo Rolex. Sí, ¿verdad? Ah, es como esta que te enseñé. Ah, ok. No, no, no. Pero por aquí. Es como esta, ¿no? Ah, sí. Es como la... Ah, sí, ya. Quítate, Rosal. No, no, no. Ahí está bien así. Sí, no, no. Sí. 70 pesos todo lo de aquí. Sí, 70 pesos. Que es como la que te hace. Esta se ve inoxidable. Ok. Y después aquí, ¿qué son? De este lado tenemos lo que es pulsera ajustable. En 115. Son tres piezas también. Les muestro cómo es, ya que luego muchos dicen, ay, como que ajustable. Ok, sí, como yo que no sabía, ¿no? Ahí está. Igual se les jala esta bolita para ajustar y otra vez vuelven a ajustar. Y ahí se queda, o sea, no se mueve. Sí, no, ya no se mueve, mira. Ok. ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánta tecnología? Y está en 115 el juego de cualquiera de estos de aquí. Oye, estos que son aquí, ¿viene todo el... o es por pieza? Es por pieza, en 40 pesos. Este, 40 pesos. A ver, vamos a sacar uno de aquí. Claro. Oye, ¿y ustedes venden también los muestrarios así? Si alguien quiere armarse su... o eso no lo venden aquí. No. Ese no. Y viene por tallas, estos aquí vienen todo por numeración. Sí. ¿Tampoco venden el... el S-tubito para medirlos? No. No. Bueno, ya después les buscamos un video donde comprar todo eso. 40 pesos también. Son de oro laminado. Ok. Lo voy a destapar, ¿eh? Claro. Están los coronos. Esos tienen... Ah, no. La mayoría tiene piedrita, ¿no? ¿No? 40. ¿Qué más tú dime? ¿Por acá? Sí. Por acá. Igual si tienes este lado y ya también. Ok. De este lado tengo igual lo que son pulcheras. Estos que están mostrando son de 115. De 115. Son los mismos. Este también se... O sea, es así una medida. Pues sí, es una medida estándar. Nada más meto con la mano. Ajá. 115 como es. Y decías que había de qué? De 155. ¿Aquí mismo no? Sí. Ah, sí es esto, ¿no? Sí. Miren cómo es este modelo, tipo vulgar. Serían como este. Estos son tres pies. Tres pies. Ese es ajustable también. Sí, igual se abre para que pueda meter la mano. Ok. Y listo. 155. Y todo viene de tres piezas aquí. Ajá. Tres piezas. Esta, por ejemplo, es el juego del anillo. Esta la tengo en... 155. 155. Y trae anillo y pulse. ¿No? Sí. Ah, ok. Mira. Es como una H. 155 ese modelo. 155. Muy bien. Y aquí hay unas canastitas. ¿Son ofertas? No. No. Ah, es lo que van a colgar. Ok, sí. Ah, mira, de este lado. 60 pesos como estos collarcitos. Trae areto. Osito, mira. Collar. Miren, les voy a sacar uno porque la cadenita es ajustable. Ah, igual que la de la bolita de ahí atrás. Ah, algo así. Mira. Simplemente ya nomás se le jala aquí y se ajusta. Y ahí se queda. Ajá. No, no se mueve, mira. Esos son como hasta uno, ¿no? Ajá. 60 pesos. En 60 pesos. Este es acero. Ok. Vean cuántos modelos tan padres hay aquí. O sea, lo antes que sí tienen un buen surtido para que le tengan bien variado el negocio. Y luego pasamos a los collares triples. Ajá. Tengo collar triple en 45 pesos. Este, por ejemplo, se usan todos en una sola o es para vender tres piezas? O sea, o... No, sí viene en uno solo. Ah, ok. Te lo pones y son tres piezas. De hecho, aquí vienen. Ok. Vienen las tres cadenas. Muy bien. Ajá. 45. En 45 pesos. Y arribita vemos. Tengo lo que son anillos. Tengo desde 10 pesos. En la casa, si por ejemplo, si alguien quiere por caja, vienen aquí de diferentes tamaños. O sea, que ahí... Vienen surtidos. Sí, vienen surtidos. Y tiene todas las numeraciones. Sí. Viene del 17 al 21. Muy bien. O sea, que les conviene como que ya armarse de sus cajitas, ¿no? Lo pueden comprar por pieza. Otro. Ok, las manzanitas. Y tenemos esta caja de anillo. Esta sí viene toda la caja por 180. Este que es el padronoso. Ajá. Padronoso y el otro es... Otro modelo. Ah, ese está chido. Es como tipo de búlgara, ¿no? Algo así. Algo así. Recas. Todos los que están sacando ahorita son de 180. 180. Ok, viene bien surtido. Tenemos aquí este otro. Este sí no se va a vender por pieza. Por pieza no. Solo por caja en 180. Pero está bien accesible el precio. Bueno. Sí. ¿Cuántos vienen siendo aquí? 36. 36 piezas. No, pues sí les sacan bien. ¿Para allá? A ver. Vamos. Bueno, esto sí quieres ahorita porque estos son los que están armando. Ah, ok, ok. Mira, de este lado tenemos lo que es el arete tipo violador. Ok. Violador se refiere a que es con el palito, ¿no? Ajá, mira. Ok. Tiene que quedar así. Ajá. ¿Y cuál? Exactamente así como está en el cartoncito, tiene que quedar en su oreja. Ok. Porque mucha gente se confunde que cómo va y... Ah, yo también pensé que solo se clavaba esto y ya. Pero no. O sea, es como que se pasa y... Ah, tiene que colgar la cadena en ambas partes. Ahí está. Para que ya... De este lado tenemos... De atrás. De atrás. Ah, ok. ¿Y para quién? Quiero regalarle a su pareja o algo. Recuerden que no solamente porque fue febrero del 14, o sea, siempre hay ocasiones especiales, cumpleaños, aniversarios, todo. La de Toast la tengo en $35. $35. Porque de este lado tengo diferentes figuritas en $25. ¿Cómo está redonda? ¿Perdón? ¿Está en...? En $25. De este lado tengo ofertas en $10 pesos. ¿$10 pesos todo? ¿Esa es oferta todo? Sí. ¿$10 pesos? Muy bien. Trae cadena y arete. ¿Con la letra? Con la letra. Y de este lado $25 pesos cuadrados. Igual $25. Hay corazón cuadrado, hay negro con fondo negro, con fondo blanco. De este lado tenemos muchas más letras. Obviamente todo va de la A hasta la Z, ¿no? Sí, a la A a la Z. Y acá tenemos estas letrotas. De este lado tenemos igual lo que es la maxiletra en $15 pesos. ¿Quién? Sí, eso está grandota. Eso está... Para que no haya duda. Ok. Guau, qué tienda tan grande. No se lo acaban. ¿Y aquí? De este lado tengo estos que también son de oferta en $10 pesos. Es de fuego. Viene lo que es arete y un dije y la cadeneta en $10 pesos. Es acero inoxidable. ¿$10 pesos acero inoxidable? Tenemos dorados y plateados. Ok. ¿Y de este lado son los juguis? Ah, tengo así como estos. Obtengo este otro aretito en $35 pesos. Tengo este otro también en $28 pesos. Tengo también para caballero lo que es la arracada con cruz. ¿Este? Ajá. Ok. ¿En $12 pesos? No. En $12 pesos. Sí, $12 pesos, ¿verdad? Ah, miren qué profesional es ese bajador. Nosotros todavía usamos el de palito. Mira. Ahí está. $12 pesos. En $12 pesos. Es acero inoxidable. Ok. Para la banda que también ya está acá en tendencia. De este lado tengo aretes un poquito más llamativos, un poquito más con piedrita en $35 pesos. Ok. Y aquí como para todos los gustos. Bueno, todo lo que esté en la tienda es de diferentes gustos. Bueno, este lo veo como para un vestidote así elegante con luces. Este lo veo como para un vestidote. Ay, qué bonito viene de colores todo. ¿Este está en $35? $35 pesos. Como ese que mostraste ahorita, hay muchos diseños solamente diferentes. Diferentes de luces también. Mira, con corazón. Rombos. Circulitos. Se parecen como gotitas. Así. En $35 pesos. $35. Y de este lado. De este lado tenemos aretes de $30 pesos. $30 pesos. Wow. Traen como perlita. Mira, como esto. Súper bien. O sea que si te vienes con unos $2,000 pesos te llevas un surtidote. Porque aparte con el descuento que ustedes tienen. Tenemos la promoción. Que viene siendo $400 pesos. Ajá. O sea que te llevas $2,400 de emergencia. Y solo me pagan $2,000. Está súper chido, banda. Así que vamos a surtir. De estos tengo en $35 pesos. Igual son largos. Este es arracadita. Ok. De este lado también tengo estos paquetitos de aretes. Ajá. Es igual oro laminado. La verdad es muy económico. Son tres pares por $20 pesos. Tres pares por $20 pesos. Súper chido. Mira, serían así como estos. Ah, que es como los que estaban del otro lado, ¿no? Ah, es parecido. Pero este venía un poquito más económico. Económico, ok. También tengo estas arracadas. A ver. Que serían así como estas, mira. Que vienen con la crucecita, ¿no? En $35. En $35 pesos. Ok. De este lado tengo lo que es igual pulsera ajustable. Como la que ya vimos anteriormente. Que le jalas el... Ajá. Ok. Mira. Este tengo el paquetito. Aquí el paquetito viene en dos piezas iguales por $90 pesos. Al igual aquí en tienda se le puede hacer la combinación de que en dado caso que quieran este modelo con este. No hay ningún problema. Se le hace la combinación y van las dos por $90. Oh, muy bien. Dos por $90. Solamente en estos modelos de aquí de esta pared. Solamente en estos. Y luego aquí los corazones rotos. Este lado tenemos. Bueno, no son rotos. Es porque la pareja se queda uno a la mitad y el otro son. Para lo que son las parejitas, las amigas. En $35 pesos. Todos vienen con imán. Ok. A ver, nos van a mostrar uno. Collar y pulsera. Esos son los collares. ¿Y estas son las pulseras? Ajá. Ok. Miren qué padres. Mira, este es el imán. Para que compartan con las amigas, con el novio. De hecho se dice best friend, ¿no? O sea, para que... Alguien especial, alguien que siempre tenemos... Tengo también de este lado arracadas. Esta es de acero. ¿En $20 pesos? En $20 pesos. Muy bien. Toda la rocada de aquí da $20 pesos. De este lado también tengo los paquetitos de aretes que ya vimos. Ajá. En $65 pesos. ¿Qué es una media docena? Media docena. Media docena. Ok. Tengo pulsera así de ojito turco. Así como esta otra que es doble. Ajá. Esta es de $25. Ah, igual. Igual es de $25. Todo lo de aquí $25. De este lado hay... De este lado tengo otra que es pulsera triple. Ajá. En $28 pesos. ¿28 como esos modelos? $28 pesos. Estas que son... Estas son tipo brazaletes. ¿Esas unisex o es...? Ah, se ve para caballero. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sí o para caballero? No, para dama. ¿Veinti... Treinta y cinco... ¿Cuánto es? ¿Cincuenta y cinco? En cincuenta y cinco. Vean qué chidos también. Cincuenta y cinco. Igual todo lo que está aquí es nada más... Se abre y se cierra. Sí, mira. Ok. De este lado también tengo lo que es este... Como fin de semana. Ajá. Pero viene con... Con dijecito. ¿Este sí es para adultos? Este es para adultos. El otro para las pequeñas. Para niñas. En $75 pesos. Está como este modelo clásico. Esta la tengo... Ajá, en $25 es igual tipo brazalete. En $25 pesos igual cuentan con un dije pequeño. Ok. ¿De este lado? De este lado tengo estos jueguitos. Ajá. Bueno, es una cadenita. En $45 pesos. ¿$45? ¿Qué viene con... Tengo astronautas, tengo una patineta, un osito, una carita. Ok. De este lado tengo tobilleras de acero inoxidable. La otra todavía era como usamos que... Era de oro laminado. Y este es de acero inoxidable. Ya, sí, ya se ven en exa. Mira. También está muy... Tengo de $40 hasta $25 pesos. Muy bien. Igual la de $25 es un poquito más sencillita. Este es de $40 y este es de $25. Ok. De este lado las figuritas son los... De este lado igual tengo estos jueguitos. Estos están en $60 pesos. Ok. Vean cuántos. Este que es como un zorro. Ajá. Tengo búho. Aquí como un... Jaguar. Como mariposa. Ok. Y arriba tenemos juegos de... Estos son de $25 pesos. Ok. También tengo este tipo de aretes que es con arracadita. Igual con mano de Fátima, ojo turco en $40 pesos. $40 pesos. Y son tres pares. Ok. Y miren qué cruces tan grandes. Estos son aretes. Aretes. Muy bien. De este lado igual también tenemos otro paquetito de arracadas. Ajá. Son tres arracadas por $30 pesos. Ok. $30 pesos como estos. Que son los tres tamaños, ¿no? Ajá. Tres tamaños. Muy bien. De este lado... De este lado tenemos lo que es collar triple. Ajá. Con aretes en $85. Es de acero inoxidable. Ok. De este lado tengo estos collares con cadena. Ajá. Y trae aretes en $45 pesos. Anteriormente ya habíamos visto uno de $75 pesos. Este es igual, ya nada más que la única diferencia que trae es que este no trae pulsera. Y este tiene un costo de $45 pesos. El anterior traía la pulsera y en $75 pesos. Ah, ok. La diferencia de este con este que está aquí. Oye, y aquí estos que son collares me llama la atención que hay como unas manos. Ah, sí. Este imán igual. Mira. Ah, es como el de... Igual para las parejas. Ajá. Ok. Y tenemos así estas manitas o las alas. Este está en $45. Y $45 pesos. Muy bien. Bueno, creo que ya llegamos al final del video, a la parte final. Gracias, Carla, porque nos asesoraste muy bien. Ya saben que, bueno, todo el personal de aquí está capacitado para asesorarlos. O sea, no solamente ellas, sino que tú cuando vengas, obviamente alguien te va a asistir y te va a apoyar. Sí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, porque si a lo mejor llegas como yo, que pues no sé nada del negocio, ellas te van a decir, ¿sabes qué? Pues yo te recomiendo que lleves de eso, que empieces con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben, aquí es un lugar muy seguro para que puedan invertir. Si tú tienes una tandita por ahí, o recibiste una lana, o te queda algo del aguinaldo, o cobraste una lana, o no sé, infinidad de cosas que a veces tenemos el dinero y no sabemos en qué invertirlo. Pues aquí es una muy buena oportunidad para que vengas, te lleves buen surtido y comiences tu negocio y empieces a vender. Y obviamente, pues, hacer tus clientes para que siga siendo constante. Recuerden que la constancia es lo que te hace llegar al éxito. Así que, bueno, pues nos vemos en un nuevo video, banda. Gracias por siempre el apoyo en todas las plataformas. Y recuerden que siempre estamos activos, compartiendo todo para todos ustedes. Así que, nos vemos en un nuevo video.